¿Qué es el Congreso de Elche? Ha sido una gran oportunidad estar en el Congreso de Elche. El Congreso de Thinking Capitals es un gran hito para la ciudad de Elche y también para Philips porque nos permite cooperar con la ciudad de Elche y ayudarle a encontrar este camino hacia la innovación y hacia la eficiencia energética sobre todo, y que es lo que realmente viene a ser una Smart City. Una Smart City como Elche lo que está buscando es realmente que todos sus servicios públicos sean eficientes, estén a medida del ciudadano y presten un buen servicio. Las ciudades como Elche lo que están haciendo es transformar servicios como el alumbrado, que es donde Philips es una empresa pionera en este campo, en el ámbito de la iluminación. Además tenemos un fuerte arraigo industrial en España con una gran fábrica en Valladolid que genera muchos puestos de trabajo y que evidentemente ayuda a que la economía nacional funcione en estos tiempos de crisis. Elche como conocedora de todas estas situaciones busca que la eficiencia energética mejore la rentabilidad del servicio que tiene que prestar el ciudadano para evitar hacer un uso equivocado de los recursos. Entonces hace un buen uso porque invierte realmente en eficiencia energética. En este Congreso realmente hemos visto muchas cosas. Hemos visto no solo eficiencia energética, hemos visto conectividad, las posibilidades que trae la tecnología en conectar diferentes sistemas, diferentes verticales que se llaman, que son básicamente los servicios públicos y que ya pueden interaccionar entre sí a través de plataformas horizontales de servicios, como pueden ser gestionar las necesidades del alumbrado con las necesidades de circulación de los vehículos en las ciudades. Todo esto genera nuevas eficiencias, nuevas maneras de hacer las ciudades más eficientes, más sostenibles, más habitables también, como hay aplicaciones que permiten controlar el alumbrado público desde aplicaciones móviles. Hemos visto también como empresas innovadoras, incluso en los viveros de empresas de las ciudades, están desarrollando aplicaciones móviles para mejorar el alumbrado. Aquí en Elche hay una grandísima oportunidad con el Palmeral de Elche. Esperamos que estos proyectos se ejecuten en el futuro y de repente los turistas puedan disfrutar de un alumbrado, de un Palmeral y conocer esta historia a través de aplicaciones móviles, a través de interaccionar con el alumbrado, potenciar la información, que llegue esta información al visitante, atraerle para que pernocte, para que quiera dormir en la ciudad y traiga un turismo de más calidad, un turismo que deje más dinero en la ciudad y mejore la economía y a la vez que también se desarrollen innovadores, emprendedores que desarrollen este tipo de soluciones. Y como Philips, esa es nuestra misión, mejorar la vida de las personas a través de la iluminación, mejorar la salud por muchos aspectos que también hemos tratado en la ponencia que he podido dar sobre cómo otras ciudades como Ávila, como Rivas, como Palencia han mejorado su situación y eso es lo que le deseamos a la ciudad de Elche, que llegue a ejecutar sus proyectos, que ejecute estos proyectos de eficiencia energética en alumbrado y en todos los aspectos energéticos de la ciudad y en el campo del alumbrado, sobre todo que mejore la vida de los ciudadanos y mejore el uso energético y así haga una ciudad mucho más competitiva, mucho más sostenible y al final mucho más habitable para sus ciudadanos.